Estamos con la senadora Sandra Jiménez, que es la vicepresidenta del Consejo Federal Legislativo de Salud, misionera ella, pero prolífica en cuanto a la labor de lo que significa la política y la actividad parlamentaria. Bueno, sí, realmente la participación política y la búsqueda de encontrar el aporte que uno quisiera hacer y la representatividad en los comprovincianos y en este momento en el Senado de la Nación hace que desde muy pequeña haya venido tratando, desde muy pequeña, seis años le diría, con mi padre como intendente del municipio de Jardín América, en el 73 al 76, en donde supe que había una forma importante de convivencia social que era la que se conocía como democracia y que había que aprenderla, después había que reconstruirla. Y había que meterse a trabajar. Y había que involucrarse, involucrarse sin miedos y sin tampoco esa cuestión aséptica, o sea que tú soy médica pediatra, sino con mucha pasión para lograr los cambios. Y bueno, la vida me fue llevando a distintas instancias y acá estamos, acá con usted en este momento, en este programa, en este lugar. Hay un hecho fundamental que es necesario rescatar, porque falleció justamente el doctor Silvestre Begni, que es el autor de Cofelesa. Era la Cofelesa, Consejo Federal de Salud de la República Argentina, que es el consejo legislativo de todos los parlamentarios de la República, de las comisiones de salud. El doctor Silvestre Begni fue un maestro, fue un norte, fue un rumbo, que marcó desde sus distintas instancias, desde su rosario natal hasta la búsqueda de ese encuentro nacional para lograr la salud de la República. Y la salud de la República es conciliar intereses, responsabilidades, obligaciones y derechos, y es donde, a través del derecho, la ley, la norma, en cada circunstancia de situación y temporalidad, lo que nos permite avanzar en esa búsqueda de la mejor salud para la República en forma igualitaria, que no ha sido fácil. Así que, desde este programa, el homenaje más simple, más humilde, pero el más sentido para el doctor Silvestre Begni, que realmente marcó una historia y la va a seguir marcando, y la historia se va a encargar de ir contando paso a paso a través de, seguramente, libros y ediciones y puestas en escena de lo que significó esa permanente lucha por la formación del mejor recurso humano de la República, el reconocimiento y la jerarquización de los integrantes del sistema de salud, la articulación de los distintos sectores, lo público, lo privado, la complementariedad, no la competencia estéril. Y ahí el desafío de nosotros continuar con esa tarea en el COFELESA, a mí me toca ser vicepresidenta segunda, siendo la presidenta, la doctora Chieno, que es correntina ella. Sí, al estar en la zona. Sí, exactamente, al NEA le toca una responsabilidad importantísima en esto de la conciliación, de la búsqueda, de la participación. Realmente han habido procesos novedosos de encuentros que se han llevado a cabo en el Pleno y en el COFELESA, que ha sido la posibilidad de reunir la multiplicidad, diría yo, de los actores, tanto del sector público como del sector privado de la República, para continuar legislando en función del mejor bienestar de todos y darle en la justa distribución esa justicia social que nosotros decimos que viene de la mano de hechos concretos. A propósito de lo que estamos hablando, es decir, hubo varios proyectos, mucha multiplicidad de proyectos sobre la ley nacional de salud, pero que usted es autora de la ley nacional de la provincia. Sí, de la ley de salud de la provincia de Misiones. Ley nacional, la ley de salud de la provincia. Exactamente, de salud de la provincia, que lo logramos después de muchos años de espera, en un consenso también político importantísimo, porque salió votada por unanimidad. En ese momento yo era diputada y presidente de la Comisión de Salud de la provincia. Somos coautores con el doctor Soria Vieta, hoy actual ministro de Derechos Humanos de mi provincia, con el cual al principio cada uno presentó su ley por separado, él pertenecía a un movimiento político y yo al otro. La ley fue archivo de vuelta, nos pusimos a trabajar en conjunto, firmamos un proyecto de ley entre los dos, de manera tal de demostrar esa necesidad de la conjugación de las voluntades políticas para tener los derechos y las obligaciones y la certeza y la sustentabilidad de una ley que garantice un marco jurídico integral del modelo de salud definido para la provincia de Misiones y a partir de ahí logramos justamente de paso a paso el consenso con las organizaciones públicas y las organizaciones privadas, con mucha discusión con los colegios profesionales, con las instituciones del sector privado. Así que al final del mandato, ya terminaba mi mandato el 7 de diciembre para ser vicegobernadora de Misiones y el día 23 de noviembre se sancionó la ley provincial de salud y estamos en la parte de la reglamentación operativamente llevando adelante el proceso, es un modelo simple, claro y concreto de un modelo basado en la atención primaria de la salud, de atención creciente en niveles de complejidad con un sistema de obligaciones y derechos para los ciudadanos y las ciudadanas, que tiene también esto de novedoso porque la salud... La primera adelantada. Sí, según los juristas que nos ayudaron y ayudar adelante, después en el análisis del COFELESA lo innovativo justamente viene de la mano de dos fortalezas, una que marca, o tres, una es la cuestión de marcar obligaciones y derechos de los ciudadanos, que siempre en las leyes de salud siempre se tiende a lo que significa el dar el derecho, el derecho a la vida, el derecho a la atención, el PMO, el PMOE, un montón de situaciones que garanticen el derecho, pero no nos habla de, en ninguna instancia a nivel nacional, de lo que significan las obligaciones como ciudadanos, el tema de cuidar, el no transferir enfermedad en esto de lo que significa la epidemiología, la medicina sanitaria, la salud en general. Nosotros la salud la podemos transferir tan bien como la enfermedad, pero tenemos que tener conciencia y responsabilidad de ello. La segunda fortaleza es esto de la integración del sector público y privado. Hay una sola salud para la provincia de Misiones, no hay salud de primera para los que están en el sector privado y salud de segunda o para pobres en el sector público. Tiene que haber una salud única que sea igual para todos que den servicios en forma complementaria, vuelvo a decir, y no competitiva entre el sector público que tiene la responsabilidad primigenia, es el Estado en su representación y el sector privado apoyado en sus iniciativas y contemplado y cuidado en su crecimiento porque son sectores, vuelvo a decir, que son complementarios, que tienen inversión privada, que generan empleo, que dan salud en distintos niveles de atención. Y la tercera fortaleza es el financiamiento. El financiamiento establece que el 15% del presupuesto de la provincia de Misiones debe ir destinado a la salud pública. Así que creemos que en esa instancia el desafío en el COFELESA, que hablábamos hace poco en el último plenario, era justamente poder construir esa similitud de poder llevar adelante una ley nacional de salud como la Ley Federal de Educación, que nos permita darnos el marco regulatorio jurídico a la República en todo su contexto, en la sustentabilidad de la ley. Cuando hay una ley ya nadie lo puede cambiar en su esencia, en su filosofía. Ahora, esa adultez que han tenido para establecer, reglamentar, dictar esa ley en la provincia, ¿por qué no se llega a la ley nacional? Yo creo que porque todavía nos falta a todos los integrantes del sector salud ponernos de acuerdo. Yo lo decía la otra vuelta, cuando uno rememora lo que fue las luchas docentes para lograr la Ley Federal de Educación, vio que poco a poco, o la historia nos fue mostrando que poco a poco los sectores fueron concertando primero entre ellos, para después llegar a la gran concertación de la decisión final que la toma Néstor Kirchner, cuando decide llevar el tema de la educación como presidente, como primera parte de la agenda, de todas las agendas que fue armando en la reconstrucción de la República, el unir el Producto Bruto Interno de la República Argentina a la educación argentina y de esa manera garantizar el financiamiento para llevar esa gran oportunidad que es la única y superadora de la libertad de cualquier ser humano. Lo que nos hace absolutamente independientes es el acceso al conocimiento y a la educación. Siendo educados, siendo formados, teniendo capacidad y acceso al conocimiento, nadie nos somete. Dejamos de ser mendigos para convertirnos en ciudadanos. Y ahí es donde falta, creo que ese proceso dentro del sector salud. Yo creo que hay enfrentamientos innecesarios, estériles, de los sectores públicos y privados. Hay una competitividad que no forma parte de la realidad actual. Yo creo que hay espacios para todos. De hecho, con más o con menos hay limitaciones. Pero hay una responsabilidad que es compartida, que es la de dar mejor salud. Y ahí es donde, a partir de ese compromiso, de esa vocación que elegimos y de esas herramientas que elegimos para mejorarla, es donde cada uno desde su puesto de trabajo, de su espacio, desde su institución, es donde debemos hacer el gran esfuerzo de dejar de lado los egoísmos, las banalidades, las representaciones sectoriales estrictas y compartir el proceso de una construcción colectiva superadora como el de poder contar en los próximos años con una ley nacional de salud, también unida al Producto Bruto Interno Nacional en un 5%, que garantice esa salud para la República. A las 10 tengo audiencia pública con Gil Carbó. Bueno, entonces voy a cerrarlo, porque me quedaban algunas cositas, pero bueno. Sí, pero me están pidiendo afuera que es 11 y media. Estaban 11 minutos. Bueno, lo cierro entonces. Bueno, ¿listo? Hace mi plano a puerto, Pablo. Bueno, estimadísima senadora, da para mucho más y espero que en algún momento podamos volver a reunirnos como para seguir hablando de este tema porque es apasionante. Incluso nos quedan pendientes sus propios proyectos y cómo se podría aplicar también todo esto que usted ha hecho, sobre todo teniendo en cuenta la idiosincrasia del pueblo argentino. ¿No es cierto? No se piensa a lo mejor que esto es para todos, sino que se piensa que es sectorizado y no es así. Me interesa que charlemos al respecto. Mire, realmente yo le agradezco esta pequeña oportunidad que hemos tenido en este primer encuentro y ojalá lo podamos repetir y repetir en la militancia lo que significa la nueva condición del sujeto histórico argentino y de la mujer en esa instancia incluida en el sujeto. Miren, la responsabilidad de cuidar este presente es absolutamente de todos. Yo creo que al decir de la historia, Juan y Eva le dieron mucho amor al pueblo argentino y le dieron reivindicaciones históricas. Pero después de ese mucho amor vino mucho odio, mucho odio y se destruyeron muchísimas oportunidades. Hubieron que esconder libros, hubieron que esconder historias, hubieron que hombres y mujeres que tuvieron que irse de nuestro país en una y otra circunstancia. ¿Por qué? Porque el odio vencía el amor. Me parece que este nuevo tiempo es donde los principios y valores que tenemos que rescatar de nosotros mismos es esa capacidad de superarnos y dejar atrás el rencor, el resentimiento, el animarnos a superarnos, a evolucionar y a encontrar en el marco de la paz el diálogo necesario para saber que hay que tener tolerancia, respeto por las diferencias, dejar la violencia de lado para construir. Y más cuando hablamos de la salud. Cuando uno está enfermo, en cualquier circunstancia, sabe que depende de no solo el médico que nos atiende, sino de la integralidad de un sistema, de una familia contenida, de un espacio de trabajo que nos entienda, de una economía que nos apoye, porque la salud es todo eso. La salud es el bienestar bio, psico, social y económico de cada uno de los integrantes de una nación. Y en esa búsqueda tenemos mucho por recorrer, tenemos mucho para andar, pero sobre todo tenemos mucho para dar y ese debe ser el gran valor, la gran fortaleza que entre todos tenemos que seguir revalorizando, jerarquizando y poniendo en la agenda cotidiana de nuestras acciones. Gracias por venir y en cualquier momento volvemos a estar. Ha sido un gusto. Igualmente.